Paella, fuego, arroz y agua Paella, fuego, arroz y agua Nano, nano, trae la leña, que empezamos la paella Paella, fuego, arroz y agua Nano, nano, trae la leña, que ya está llegando, peña Paella, fuego, arroz y agua Sabor tradicional, el fuego se enciende, comienza el ritual Arroz en paella, arroz en paella, sabor sin igual El fuego se enciende, comienza el festival Paella, fuego, arroz y agua Paella, fuego, arroz y agua Calla, trae la cazalla Ritmo intenso, electrónica pasión Arroz, amigos, perfecta conexión Ritmo intenso, pedazo de fiestón Arroz, amigos, a show, pague yo Arroz en paella, sabor sin igual El fuego se enciende, comienza el festival Ritmo intenso, pedazo de fiestón Arroz, amigos, a show, pague yo Arroz en la fallera, sabor tradicional El fuego se enciende, comienza el ritual Arroz en paella, sabor sin igual El fuego se enciende, comienza el festival